Aunque a mi venga Aunque un pensado a mi alrededor Me levante guerra Que la tierra no desfruto Cuando el cielo ya no me deslumina Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo No, no, tu gracia no me dejará No, no, es tu amor que me apartará Si Dios está conmigo Nada, nada te veré Si Dios está conmigo En su nombre venceré Nego mal me dañará No, 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 tu gracia no me dañará Yo viviré confiada, pues mi Dios siempre estará conmigo No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quien me apartará Si Dios está conmigo, nada, nada te veré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Tengo un mal, me dañará Me canto con todo mi corazón, señor Juntamente con la agrupación Alabanzas el rey Si Dios está conmigo, nada te veré Si Dios está conmigo, nada te veré Gracias por ver el video Gracias por ver el video